Hola Eva ¿Qué comes? Sin hueso ¿Sin hueso? Bones ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está tu nacho cheese? Este es de nacho cheese Queríamos que eran nachos Pero es una hamburguesa ¿Cómo te sientes? ¿Recepcionada? Bastante Vaya ¿Y la bebida cómo está? Buena A ver, tómate Vamos a ver Vamos a ver Como quieras ¿Sin popote? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cerveza india Una michelada ¿Qué tal? Muy buena Muy buena Qué buena ¿Good? Muy buena Gracias Bueno Dejaré comer, revista Dale Dile eso a la cámara ¿Eh? Dile bye a la cámara Vamos Sí ¿Cómo te vas? Cerveza india ¿Qué tal? No 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 No